¡Yúble! Somos el Bueno, la Mala y el Feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Hello, hello, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Uro show! A continuación regresamos, chavos, cuando ti entra y les voy a platicar sobre el secreto de vivir más. La mujer de la juventud la acaban de descubrir. ¡La quiero! Tal vez ya la tienes en tu casa. ¡Órale! ¿Qué tienes que hacer? Ahorita les platico todos los detalles. ¡Oh, my God! Oigan, a ver, siempre están hablando de la edad de la mujer para tener hijos. Y del hombre a qué edad. No, nunca se caduca. No, no importa que se caduque. El hombre nunca caduca. A ver, chicos. Cuando quiera el hombre. Sí, ¿de qué te sirve tener un hijo si vas a vivir un día para verlo? Pero estás preguntando cómo puedes tenerlo cuando quiera. ¡Ay, qué calles! ¡Nace con un valor y lo pierde! Sí. Y los hombres también, ¿de qué te sirve que te embaraces si está todo viejo el señor? ¡Nace sin valor y sube! Va subiendo el hombre. ¿Qué edad tiene que tener el señor para que sea top? Les tengo una historia muy ganadora de un artista. ¡Cien! ¡Famoso! ¡Órale! ¡Todo el mundo lo conoce! No, no hables de mí. Y no es el feo. ¡Ah! ¿Qué chido sería dormir 25 días así seguiditos de dos? ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Qué a toda madre! Espérate, eso se llama morirse, güey. ¡No, no! ¿De qué hablas? Mira, no es mucho. Baño, comer y dormir. Baño, comer. ¿Te levantas al baño? No, feo. Te falta una cosa más. Se nota que nunca has estado enterrado en un hospital. ¿Qué falta? No. No te lo puedo decir al aire. Baño, comer y dormir. Baño, comer. No, este vato duerme seguiditos 25 días. ¿De qué se trata? ¿Por qué está pasando esto? A regresar te digo para que tú también lo hagas. Este vato es un oso. Sí, ¿no? Estoy hablando. Y ahora, el bueno, la mala y el feo te introducen las noticias más completas y confiables de toda la radio. No quiere entrar. No quiere entrar. ¡Guau! 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 Increíble, muchachos, como la fuente de la eterna, déjate una eterna juventud, de la vida eterna. ¡Qué bonito se oye! Lo que muchos expertos... ¡Se oye bien top! Así es. ¡Ay, qué top! Claro que sí. ¡Te doy 10 de 10! ¡Jaduk! ¡Jaduk! No, ya te las robó todas, Pablo, el feo, ¿eh? Muy bien, o sea, las tengo que ser muy bien en ti. Ya te las robó todas. ¿Si te las robo, las uso? Claro. Ah, bueno. Todas. Pues agárrense, señores, porque tú puedes ser el portador, el dueño... ¿Del virus o qué? ...de lo que es la eterna juventud y es nada más y nada menos, muchachos, que... ¿Qué? Los perritos... ¿Qué? ...en la casa. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿En la casa de qué? Los perritos en tu casa. El perrito es un acompañante muy bonito. Sí. El perrito es un acompañante que te puede... Ahora sí que prolongar la vida feliz. Sí que hace feliz, te hace sonreír, es la mejor compañía. No, no, tampoco es la mejor, no. Es compañía. No, sí es una de las mejores compañías que tienes. Amor incondicional. Tú tienes la bendición de tener a Chayo, pero los que están solitos... Ah, ¿estás comprando con los perros? No, 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 no. Estoy diciendo a una persona que viva sola y no tenga pareja y tenga una mascota. Es una excelente compañera. Y tengo a la Camila, tengo a los chivos, tengo a los... Sí, pero es diferente. Las gallinas. Es diferente, feo, que un perro. Lo que pasa es que se acaba de hacer un estudio, muchachos. Condicional el amor. Y también hay de perros a perros, Pau. Atención, sí, porque la gente dice, ¡ay, ya tengo un perro! Sí, pero hay de perros a perros. Por ejemplo, se hizo un estudio con un labrador, un perro labrador. Los labradores son ángeles, ángeles en esta tierra. Y resulta de que este estudio en la Universidad de Massachusetts, ¿verdad? Arroja de que un perro labrador o vejero alemán... Ay, güey, ¿tienes apellido? ¿Qué? Claro, sí, eso es muy top. Estos perros son y están vinculados a la eterna juventud, a vivir más en tu vida. ¿Por qué? Porque estos perros comparten nuestro ambiente, nuestro estilo de vida, se convierten en modelos ideales para compartir con ellos, platicar. Son muy cariñosos. Sí, muy... Dicen que los labradores tienen mucho pelo, nomás. Eso sí. Pero si tú eres una persona... Que le gusta el pelo. Que les gustan los perros. Y que también, por ejemplo, son muy buenos para los niños, los perros labradores son muy buenos acompañantes. Sí, es que luego hay niños que como están creciendo, son más bruscones en sus movimientos y luego traen a los perros como peluches. Y no a todas las razas les gustan. Hasta un cuarto de libra en pelo al día los labradores. Es en serio. Bueno, si les gusta mucho limpiar... Agarra un labrador, pelo, ni tallale la cabeza en el lomo, tu cabeza. ¿Y eso como para qué, feo? Para que te quede como que tienes pelo. Pelo güero. ¿Qué te tú eres, nieto? Oye, ¿me va a dar longevidad? En rubia, en rubia va a estar el pelo. Te vas a ver más joven todo. Güero, güero. No mientas. A ver, chicos. ¿Qué pasó? Imagínense. Este es un actor que acaba de cumplir 80 años. ¿80 años? Uy, güey. ¿Es de mis favoritos o qué? 80 años. Es más joven que tú, feito. Charles Bronson, de seguro. No, ya se murió. Oigan, y de regalo de cumpleaños, la vida le dijo, no te voy a regalar un deportivo. No, no, no te voy a regalar un casononón con alberca. No, ya las tiene. No, pues para qué ya lo quiere. Si es actor. Te voy a regalar un bebé por séptima vez. ¿Qué? Robert De Niro sabemos que acaba de tener un baby. Mi actor favorito. Tiene 80 años y dice que se siente feliz, que disfruta absolutamente todo, que es un papá genial. 10 de 10. ¿Qué está pasando? Acaba de tener también al Pachino uno. Sí. Y luego ahora, y son compas. Sí. Están en competencia estos güeyes. El hombre puede tener hijos. Hasta que darle quiera. Hasta el último día que se muera. Ahí les va. 80 años. ¿Para qué quieren tener un hijo a los 80 años? Ni pueden cargar a la criatura porque se le rompe la espalda. No. Dos. No pueden jugar con la criatura un hombre de 80 años. Si estás cuidado, sí. Tres. Tres. No aceptan y no entienden la tecnología. Ahora. Las personas de 80 años. Cuatro. Sí. Ya se les olvidó lo de la escuela. O sea, ¿cómo le vas a enseñar a sus hijos? No van a llegar ni a los 15 años, ni a la universidad. Te equivoca, chiquita. La boda ni digamos. Si tienes a los 80 años a tu hijo, ¿qué vas a vivir? 100 años. Algunos, pero en estadística no. Pero estás poniendo muy feo al hombre así. No. ¿Por qué no? Es la verdad. Mira, don telaraño. Todavía habla. Todavía anda aquí. Don telaraño, si no trae sus andaderas, no puede caminar. El hombre puede ser padre hasta el último día de su vida. Sí, señor. Ahí les va. Yo recuerdo, yo recuerdo mucho a este actor. ¿Cómo se llama? Robert De Niro. Al Pacino, Robert De Niro. Yo recuerdo mucho en este gran papel que hizo en el video de Bad Bunny. Ah. Sí salió, sí salió Al Pacino. Pérese, tanto que ha hecho el señor Robert De Niro. ¿Qué? Hice una de mis películas favoritas. Lo mejor, lo mejor que hizo. ¿Cómo se llama el otro? ¿El Pancino? ¿Cómo se llama ese? Al Pacino. Al Pacino. Al Pacino también en el video del Bad Bunny salió. Que sí, perro. Pero miren. Lo mejor que ha hecho. La mejor película Scarface para mí. Pero escuchen esto. ¿Y el padrino de la mafia? El hombre más viejito del mundo. El feo. Que fue papá. Se llama Ramahit Raghansh. ¿Qué? Ramahit Raghansh. Salud. Es una marca de arroz. Así se llama. Y tuvo a su hijo a los 96 años. ¿Qué? ¡Ay, tata! ¿Qué quieres? Pues ahí te están comprobando todo. Pero ahí les voy a decir. ¿Qué? La realidad con estudios. Ajá. No tengan hijos con abuelitos. Con señores adultos. ¿Por qué, Pau? ¿Por qué? ¿Saben qué? ¿Qué? Un hijo. Ajá. Después de estar con un abuelito y tenerlo, puede tener riesgos. ¿En serio? De vida. No. No. Ustedes dicen que son las mujeres, pero nanay. Ajá. La edad del hombre y su espermatozoide cambia. Así que aumentan los riesgos para que el bebé tenga enfermedades. Por culpa de ustedes, hombres. ¿De veras? No solo de la mujer que ustedes dicen. Ay, depende de la mujer. Yo ya quería un niño, hombre. Eso no es comprobado. Esto es un estudio, abuelitos. ¿De veras? ¿Cuál es la edad biológica del hombre perfecta para tener hijos? No, perfecta no. Que también la tienen ustedes, chavos. Andan diciendo que a la mujer, que pierde valor y no sé qué. Pamplina. Ahí les va. ¿Qué? Calumnia. El hombre. Ey. Para tener un hijo. La edad ideal. ¿Qué edad es? Calumnia. Perfecta ganadora triunfante para que el hombre haga su descendencia. ¿Qué pasó? Al 100%. Que no haya alteraciones. Ah. Es de los 35 a los 40 años. No, 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 no. Calumnias, papi. No lo digo yo. No. Lo dicen los estudios. No te sientas ofendido porque ya pasó tu edad. Estudios de erróneos, chiquita. No. Ahí está el hijo de Al Pacino. Está sanito y salvo, bonito. Ya creo que está hablando. Hay porcentajes y probabilidades. Así como en las mujeres. Hay mujeres que tienen hijos a los 40, pero no es la edad ideal para tenerlo. Pero a los 90 no pueden, como el hombre. Pero ¿de qué te sirve tenerlo a los 90 si te va a salir mal el niño? No. Y ni siquiera lo vas a poder cargar, Feito. No está comprobado eso, no es cierto. That's not true. No, 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 no. Bueno, yo nada más les quería decir que a ti, Pelón, todavía te queda tiempo. Todavía. Pero tú, Feo. Diez, nueve. Ya. Se pasó tu hora. No. De tener bebés. Va a haber alguien ahí que me quiera dar un bebé varón. Un bebé. Lo que ando diciendo. Señor, pero acuérdese que usted se operó. ¿Eh? Usted acuérdese que ya. Pero es reversible. ¿Sabes cómo le decimos a... Es reversible. Le decimos la azúcar de dieta. ¿Por qué? Porque endulza, pero no engorda. No, ya cambié, es tibia. Sí. Yo siempre he soñado, siempre he querido, siempre he deseado. ¿Qué? No, no, no. Dormir desperdí unos tres días seguiditos, así que no me estoy fregando nadie. O sea, dormir sin despertarte. No, 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 sin levantarme. Ah, me dio hambre, ah, voy en el baño, me duermo otra vez. Ver mi tele, así como tres días. Sí, muy chill. Relax. Eso se llama la muerte ya, güey. Relax, pero me gustaría. Sueños de viejito. Me encantaría. O sea, tú le preguntas a un joven, ¿qué quiere hacer? No, quiero trabajar, viajar, quiero ser millonario. Sí, güey. ¿Qué quiere hacer? Dormir, dormir, que no me voy a... Yo ya trabajé 60 años, no manches, güey. Ya lo que quiero es dormir de vez en cuando así. Pues hay una enfermedad bien rara que le pasó a este compita de 42 años de edad. ¿Qué le pasó? Este vato puede dormir hasta 300 días. ¿Qué? Nomás lo tiene que despertar. ¿300 días? A comer, al baño y a limpiarlo. Pues es un flojonazo. No, no, no. Y ahora dice que es enfermedad. Es una enfermedad, mi hijita. Güey, ¿ya sabes qué? ¿300 días al mes? Es, al año. ¿Qué al año? ¿Cómo al mes? ¿Qué pasa con este vato? ¿7, 8 días al mes? Los duerme tranquilitos. Seguiditos de corrido. Él es el dueño de una tienda en Pakistán y los hijos y la esposa atienden la tienda. Lo levantan o en veces lo bañan dormido. Lo alimentan, trago un friego, se pone a ver tantitas noticias, tele y a dormir otra vez. Qué fea vida, a mí también se me hace aburrida. Pues a lo mejor para ustedes ha de ser aburrido, pero a este vato le pegó una enfermedad y es un sueño de mucha gente poder dormir unos cuantos días sin que nadie lo moleste. ¿A ti cuánto te gustaría dormir así seguido, a gusto? ¿Así seguidito sin despertar o despertando? Sin despertar. Sin despertar unos cuatro días. ¿Cuatro? Ay, no, no. Un pañal, por lo mejor. Sí. ¿Por qué? No, no, no. Ah, pues por una emergencia. ¿Cuál sería tu rutina, Feo? Despertar, dormir. Ajá. Ajá. ¿Bañarme? Mejor bañate primero y luego no seas gacho. No, Feo, pero... Y comer. Se me hace que este güey es enfaminarme. Despertar, comer y dormir, esa sería tu rutina. Sí, güey. No, pero conociéndote esa no sería tu rutina, güey. ¿Cuál sería, cuál sería? La tuya sería despertar, comer y toser. Oye, 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 no más. Sí, sí, sí. Escucha una nueva temporada del podcast más divertido y ríete con todas nuestras ocurrencias y hartas locuras. Pura gente pirata. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Ajá. Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa a nadie, ¿eh? Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria Abre. Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Ya estamos completitos. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Vamos a regresar a continuación con la trampa. Tenemos a Rocío con nosotros. La chío. ¿Qué quiere? Dice que está en una relación, que la relación se ha enfriado. Qué raro. Y le quiere poner la trampa a su marido. Mi pregunta es... ¿Cuál? En que trabaja el marido. ¿Y eso por qué? Digo, porque también es que... En un trabajo. No, no. Es que hay de chambas a chambas. No le puedes echar la culpa al vato si trabaja demasiado estresado, si es cansado. ¿Por qué? ¿Qué tal si ella también... Está tratando de mantener a la familia, tú. Sí, pero puedes agarrar, meterte una página y mandarle unas flores. O sea, no... ¿Qué iniciativas toma ella también para que la relación no se enfrió? O sea, son demasiadas cosas. Ya regresamos enseguida con la trampa, ¿eh? Así de que no te despegues. Al momento de solicitar tu participación en la trampa, el bueno, la mala y el feo no se hacen responsables de las consecuencias y acciones como resultado de la misma. Se recomienda discreción. Y ahora el bueno, la mala y el feo. Te quitamos la duda que traes dentro. Dije duda. Es hora de la trampa. Vamos con la trampa, chavos. Tenemos a Rocío con nosotros. Dice que le quiere poner la trampa a su marido porque la relación en la que ella está se ha estado enfriando. Sí. A ver, Rocío, de nueva cuenta, bienvenida aquí al programa. ¿Cuántos años tienen en esta relación que dices que se está enfriando mi vida? Pues son cuatro años de matrimonio con él. Sí, es muy poquito. Estoy siempre ahí con él. No has hablado con él, no le has dicho, mi amor, porque antes ¿cómo era? Era cariñoso, detallista y ¿cómo ya no es? Ya no me lleva a salir, ya no me lleva a hacer nada, ya no me traes como antes. Imagínense, ¿una mujer qué puede hacer para instalar al marido? Rocío, en estos cuatro años o en este tiempo que él tal vez ha enfriado la relación, ¿tú te has visto con alguien más sí o no, la neta? Pues a veces sí, porque si él no me va a conocer, entonces voy a buscar a alguien más que me complazca y darme lo que él no me pueda dar. Entonces ya tienes a alguien más, ¿estás platicando con alguien más? ¿Estás viendo a alguien más, Chiu? ¡Pajuelona! Más estoy conociendo para ver. A ver, espérame, espérame. Para que se apliquen. ¿Qué? ¡Wow! Apliquen sobre eso. A ver, Chiu. ¿Cómo una mujer casa? Para empezar, ¿dónde conociste a esta persona? En la escuela de mis hijos, una plática. Me dijo que pues ahí, que estás separado. Ajá. Uno trata de como una amiga o darle opinión. Ajá. Mira, ¿estás sintiendo amor por esta persona que estás conociendo? La neta, ¿o en qué etapa están ahorita? Como dice el niño chiquito, que se siente mariposa en el tromago cuando conoce a una persona. ¿En qué trabaja tu marido? Mi esposo es troquero. ¿Cómo lo voy a ver si todo el día en un troquero? Uy, pues ya. ¿Y tú trabajas? No, yo soy ama de casa. Por eso está todo el día para mantener a toda la familia, tú. Rocío, pero dí la vez. Sí, también la familia también tenemos que salir o sacar de espacios nomás todo el día encerrado en otras paredes. Sé sincera contigo mismo y di que llamaste a ponerle la trampa a tu viejo para encontrarle algo para una excusa y dejarlo. No, 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 no. Para mí que la trampa hay que hacersela a Rocío. A ver, yo no estoy hablando con esta trampa, yo me retiro con permiso muchacho. Ay, sí, cállense, a ver. Pavo, tú encárgate. Yo me encargo, a ver, márcale, pelón, ándale. Queremos hablar con ese Juanito. No, no, yo no estoy aquí. Sí, queremos hablar con el Juanito. Márcale, venga, feo. No deberían de hacer esa trampa, muchachos. Claro que sí No Ya Cállense No va a contestar Sí va a contestar Bueno Hola Juanito ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Hola ¿Quién eres? Ay pues Iba en tu escuela ¿Te acuerdas cuando íbamos juntos en la escuela? ¿En la primaria? Primaria A ver ¿A qué primaria ibas? La Eh Pues justo en esa ¿Te acuerdas de tu compañerita la más guapa? Ah No No recuerdo bien A ver piénsale ¿Cómo se llamaba tu compañerita la más guapa? ¿Fernanda? Pues ¿Quién crees que habla mi vida? Soy Fernanda Qué gusto saludarte ¿Cómo crees? ¿Eres tú en serio? Sí Estoy súper emocionada Estuve buscando muchísimo tu teléfono Porque Quería saber de ti ¿Y cómo le hiciste? ¿Cómo me encontraste? ¿Quién te dio mi número? El interés tiene pies mi vida Y aquí estoy ¿Eh? Oye ¿Qué onda? ¿Te casaste? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué trabajas? No Pues Estoy casado aquí Ando Trabajando de troquero Oye ¿Dónde andas viviendo? Aquí en Texas ¿Pero por dónde? Aquí por la frontera O sea Pero Hay muchas fronteras bebé ¿Cuál ¿Cuál frontera? Ando aquí en Laredo Aquí por San Luis Río Colorado Ay no Cállate 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 Es neta que estás por ahí Yo vivo por ahí Ay esto es el destino Esto es el destino Estoy súper emocionada Oye yo no me casé Me está yendo muy bien el trabajo Este Y la verdad Te quiero ser honesta Me costó mucho trabajo marcarte Porque Tú siempre me gustaste Y Yo me acuerdo de una promesa Que hace mucho tiempo Nos dijimos Ay a lo mejor En un futuro Si no tenemos pareja Podemos estar juntos Y aquí estoy Si te acuerdas No la verdad No me acuerdo Pero pues Si estoy un poco sacado De onda Pero no te saques de onda La verdad Oye ¿Qué te parece Si nos vamos a comer O nos estamos mandando mensajitos Y cuando No andes en ruta Nos vemos Salud Sí Que el domingo Vas a andar por acá ¿Qué hora? Ay me encanta La verdad estoy muy emocionada De que nos vayamos a volver a ver ¿Y sabes también quién está Bien feliz de escuchar esto? ¿Quién? Tu esposa Rocío Que está aquí en la línea Escuchando Cómo la negaste Rocío Aquí te dejo a Juanito Pues una morrita Tengo cuatro años Casado contigo Y para que me digas Vamos a ir desde la high school Y agarra todas tus chivas Y te me vas Y si quieres saber a tus hijos No Me vas a escribir una carta Cálmate Rocío Ey No No Espérate amor Todo está bien Sí Sí Ey Compadre Compadre Te buscaron Para encontrarte Y dejarte O sea como excusa Porque Por lo general Esas personas ya tienen alguien más Es que prefieren echar la culpa Que sentirse ellos mal Como ella le echó la culpa al vato No ella no Y ahí está Le andaba echando el ojo del papá al niño A ver Hola Jackie Qué pechado Jackie Muy buenos días a todos en cabina Buenos días ¿Cómo estás Jackie? Jackie Malo Antes que nada te aplaudo Porque gracias a ti El hombre también ya se enteró Que le están poniendo los cuernotes Sí Bueno O sea no te quedaste callado Sí Mi amor Bueno antes que nada La mala aquí es Pau Sí Acá Tu cuarto el pelón Acá Para que agarres confianza Pau Sí Claro Quédale un beso Oye Jackie A ver A ti te buscaron Para encontrarte ¿Qué pasó Jackie? A ver Platícanos No Desafortunadamente La pareja anterior De mi esposo Sí Así le hizo Él es muy trabajador No me puedo quejar Porque así como ella la mantuvo A mí también me lo está haciendo La diferencia es que yo sí valoro Ella le estaba poniendo los cuernos Lo hizo ver el culpable Él se sintió culpable de todo Y al último Ella fue la que le puso los cuernos Y ya después Cuando yo me junté con él Me mandaba mensajes Y me decía Tú no sabes qué tipo de hombre es Que estas enfermedades Me pegó Le dije Mi hijita Si hubiera sido así ¿Por qué eres tú la que lo sigue buscando? Claro ¿Qué haces ahí? Así hay mujeres ¿No? Que van Ahí están Disfrutan Todo Absolutamente Todo Y ya cuando termina el momento La relación Ya se andan quejando Todo fue horrible Todo fue malo Nanay Oye Jackie ¿Y qué? ¿Lo pudo superar tu pareja actual o no? Sí Él sí Él obviamente la superó O sea Era una rata La mujer No lo valora Ahora que yo estoy con él Ella Le dijo una vez Que ella la envidiaba Que yo Que sabía que yo tenía El teléfono Último modelo Todo El cable En la casa Y sin trabajar Con computadoras y todo Ajá O sea Ahorita Todo lo que ella tuvo Lo perdió Y ahora lo tengo yo Y ahora se arrepiente Qué bueno Es demasiado tarde Para que se le quite a la vieja Too late Too late Ya quieren regresar A ver mira Tenemos a Mario con nosotros Mario bienvenido aquí al programa Carnalito ¿Conoces a alguien que Le buscaron para encontrarle Y dejarlo Pero ya le están poniendo el cuerno ¿Qué pasó Mario? Mario a la una Mario a las dos Mario Mario a las dos Salta el baño Salta el baño Bueno no tenemos a Mario A ver tenemos a Gisela Con nosotros Hola Gisela Bienvenida aquí al programa ¿Cómo estás? Gisela Hola buenos días Muy bien ¿Ustedes? Bien Muy bien Gisela o Gisela 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 Todo lo hacía mal A los ojos de él Todo lo estaba haciendo mal Entonces ya después Él me dejó Él me dejó Porque ya no aguantaba Esa vida que le dabas Tan miserable Oye y tú así de ¿Pero qué estoy haciendo? Le preguntaba Le decías ¿Qué estoy haciendo? Exacto Yo le dije en una ocasión Pero pues ¿Qué pasó? Le digo Porque si tú me dijiste Que podíamos salir Yo con mi hija Yo no sola Con mi hija Le digo Y luego ya después Me dices Que ¿Por qué me voy? Que mejor cada quien Por su lado Ah ya quería espacio Oye Gisela ¿Lo encontraste Que con otra Te estaba engañando? No Él estaba pretendiendo A otra muchacha Ah Ah pretendiendo ¿Más jovencita o qué? ¿O cómo? Pues sí Creo que es más jovencita En su tiempo Yo le vi solamente mensajes Por mensajes Donde en la temporada Él estuvo muy tenso conmigo Estuvo mandando mensajes Estaba viéndola a ella Porque ella no se iba De vacaciones Para México Ajá Entonces ya después Este Ella Él empezó a ponerse Así muy agresivo Con No muy agresivo Sino que Todo le parecía mal Quería pelea Ya no aguanto Para irse Es un infierno Es más Ya me voy Voy a agarrar mis calzones Ya me voy Es más No me esperes En una semana Por tu culpa me voy Tú eres la culpable De que yo me vaya Ok Gisela Cuando le encontraste todo Y le comprobaste ¿Qué le dijiste? ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? ¿Lo perdonaste? ¿Qué rollo? Mira Yo Yo ya no le dije nada Porque ya había pasado Un tiempo Él Se vino para acá Para Estados Unidos Y yo me quedé En México Ándale Entonces ya Después Este Nos casamos ¿Qué? ¿Nos casamos? ¿En serio? Fue hasta que yo vine Para Estados Unidos Que le Que vi los mensajes Entonces Comprobé Como que Las fechas Ajá Y dije Ok Pues si de todas formas Ya estoy aquí Ya estoy con mi hija ¿Casada? No me necesiera No No me necesiera ¿Cuánto vale tu dignidad Gisela? Gisela ¿Sigues casado con él? Sí Ay Gisela ¡Cosaitá! ¡Viva las mujeres! ¡Qué empoderada! No Gisela ¡Cállense! Hoy pero yo salí adelante ¡Un aplauso! Ya déjela Pero si fue inteligente Para quedarse con el hombre Que la va a mantener Pero que acepten Que en 300 Por ciento De las pajuelonas Son interesadas A ver Gisela Gisela ¿Por qué te quedaste con él? Explícanos ¿Por interesada? Mira que es muy buena persona Dentro de todo Es un hombre que Ahí está Es un hombre Que me da Como que esa libertad De salir Incluso en ocasiones Me voy para México Y no hay ningún problema ¿Qué hubo? O sea ya cambió Ya cambió Sí pues la deja que se vaya Para andar con la nalguita acá ¡Ay no! Pero buena gente Pero muy buena Y inteligente el vato Gracias por escuchar el podcast De El Bueno La Mala Y El Feo Puro Show ¿Qué ha sido lo más doloroso Que te han dicho A lo largo de tu vida? Es encontrar un hombre Que esté como en el mismo momento Que uno Mi padre fue asesinado Una mañana La gente no quiere Tu opinión Quiere tu validación ¿Estás listo Para convertirte En indomable?